Buenos días, mi nombre es Antonio Campillo Meseguer. Soy decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, presidente de la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y coordinador de la Red Española de Filosofía. La Red Española de Filosofía mantiene relaciones de colaboración incordiales con otras organizaciones latinoamericanas y en particular con el Observatorio Filosófico de México. El pasado mes de noviembre de 2012 nos reunimos en la ciudad de Santiago de Chile en donde se celebró el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía y allí pudimos comprobar la vitalidad del pensamiento filosófico que se hace hoy en lengua castellana. Desde la Red Española de Filosofía estamos comprometidos con un doble objetivo. Por un lado, la promoción de la profesión filosófica y en particular de los estudios de filosofía en todos los niveles del sistema educativo español. Por otro lado, la promoción del pensamiento filosófico en lengua española o castellana que es la lengua hablada hoy por unos 500 millones de personas en todo el mundo. Creemos que el bienestar de los pueblos no depende sólo de su desarrollo económico y tecnológico sino también de su desarrollo cultural y cívico. Y para lograr un adecuado desarrollo cívico y cultural de los ciudadanos, de las ciudadanas, de cualquier país son imprescindibles los estudios de filosofía y en general de humanidades. Así lo ha puesto de manifiesto la UNESCO en varios informes y estudios que ha publicado en los últimos años. El último de ellos, la filosofía, una escuela de libertad. Por eso, desde la Red Española de Filosofía queremos manifestar nuestro más firme apoyo al Observatorio Filosófico de México. Solicitamos respetuosamente a las autoridades mexicanas que atiendan las peticiones del Observatorio Filosófico de México y que garanticen la adecuada presencia de los estudios de filosofía en todos los niveles de su sistema educativo. Les agradezco que hayan atendido mis palabras y les envío un fraternal saludo desde España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!